¡Hola! ¡Saludos a todos y a todas! Nos encontramos desde los pasillos de Supercompro Turri Básicos. Ahora, la cadena de supermercados de los turrialbeños se llama Supercompro. Y precisamente nos encontramos hoy con la gerente de mercadeo del Grupo GESA, Alejandra Arias, que nos va a comentar acerca de todo este cambio que tiene Supercompro Turri Básicos. Alejandra, ¿cómo está? Muy bien, por dicho, bienvenidos a Supercompro. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida también. Y bueno, Alejandra, para empezar, háblenos de la idea del cambio de Supercompro. Bueno, la idea del cambio obedece a toda una estrategia de cambio que ha hecho el Grupo Empresarial de Supermercados en sus diferentes unidades de negocio. Entonces, hoy la cadena Supercompro se adapta a una nueva propuesta de valor en la cual ofrecemos precios bajos todos los días a nuestros clientes. Bueno, importantísimo. ¿Y cómo han sentido ustedes el ambiente acá en Turrialba? ¿Cómo lo han visto? Bueno, realmente ha sido toda una fiesta, una celebración. El pueblo turrialbeño nos ha recibido calurosamente a esta marca Supercompro, que viene a ser una marca nueva en la zona de Turrialba. Sin embargo, es importante resaltar que seguimos siendo turrialbeños, que el Grupo GESA y Supercompro es una cadena de supermercados 100% costarricenses y que seguimos perteneciendo al pueblo. Bueno, hemos estado recorriendo los diferentes supermercados, hemos estado conversando con la gente y una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención que hemos visto es que hay mayor variedad. ¿Puede hablarnos acerca de todo eso también, Alejandra? Correcto. Dentro de todo el estudio que se hace para la nueva propuesta de valor, una fortaleza muy importante no solo es el precio bajo, sino que es la variedad. Hoy los clientes pueden estar tranquilos de que pueden hacer toda su compra de su diario total y más en cualquiera de nuestros tres Supercombros. Estamos incluyendo un área de panadería con mayor fortaleza, con mayor variedad de productos. Tenemos toda la variedad en productos rostizados. Ejemplo, el pollo rostizado familiar a 2.995 colones, que realmente está baratísimo. Y así hemos fortalecido cada una de las áreas de nuestros supermercados. Parte de eso que usted nos habla y una parte muy importante y que valora mucho la gente es la frescura en los productos, que la podemos encontrar acá también. Una de las fortalezas principales que tienen estos tres Supercombros es la calidad y la frescura de nuestras frutas, verduras y carnes. Importante resaltar que nosotros apoyamos a los agricultores costarricenses y entonces ellos pasan por toda una serie de políticas y estándares de calidad para atraer la mejor frescura a nuestros clientes. Y una de las preguntas más importantes que tengo que hacer, Alejandra, ¿qué tanto han bajado los precios? Bueno, evidentemente sí hubo una baja importante de precios. Invito más bien al pueblo turrialbeño a que venga y compruebe esta baja de precios. Lo importante es que este acceso, este precio bajo, lo van a tener todos los días. No vamos a tener variaciones, sino que es precios bajos permanentes. Y además también en el área de frutas y verduras vamos a darles precios de feria todos los días. Son muy buenos precios que nuestros clientes pueden venir a aprovechar y ahorrar bastante. Excelente, Alejandra, muchísimas gracias. Y yo creo que aunque es una cadena de supermercados muy importante que la gente se identifique como un supermercado que sigue siendo de su pueblo, entonces no queda más que darles la invitación grande a los televidentes, a la gente que nos está viendo para que se vengan sin dudar a Super Compros Turribásicos. Por supuesto, invito a todo este pueblo turrialbeño a que se acerquen a nuestros supermercados. Hoy, ahora somos Super Compros y estamos baratísimos. Así que vengan y compruebenlo porque realmente van a ahorrar bastante. Baratísimo todos los días. Muchísimas gracias, Alejandra. Y ya lo saben, está totalmente recomendado Super Compros Turribásicos para que usted se venga y se dé la vuelta, donde hay precios baratísimos todos los días. ¡Suscríbete al canal!